Vamos a ver cómo anduvo la movida. Tenemos déficit. A ver. Entrada 25. Y nos llevamos 5. 4, 3, 8, 6. Estábamos en 18. 4, 5, 4, 3, 2. Y nos llevamos 10. Pero como se va a notar, mejor ponemos los 10 y nos llevamos 20. 4, 3, 8, 18, 23. Pero por las dudas, para que no haya huellas. ¿Correcto? Buenos días. Buenos. ¿Es usted el fotógrafo? Si es para usted. ¿Si es para mí qué? No digo, si es para usted, estoy a sus órdenes. Quiero unos retratos para obsequiarle a mi esposo el día de su cumpleaños. ¿Alguna venganza, eh? No, ¿por qué? Es un decir. ¿Como qué le gustaría? Me gustaría algo así como esto. A mí también, pero con ese traje se va a saber como el cavernario. No sea usted grosero. Pero no se enoje. ¿Yo qué culpa tengo de que haya usted llegado tarde al reparto de caras? Cállese. Insolente, majadero. Ya verá cómo le va a ir con mi esposo en cuanto se entere que me ha insultado. ¿Su esposo? ¿Pero a lo macho es usted casada o nomás me lo dice por presumir? Ya conocerá usted a mi esposo. Ni crea que no tengo quien saque la cara por mí. Pues que la saque todos los días porque lo que soy se lo olvidó. Grosero. Lo grosero se me quita, pero lo de usted... ¿De qué mueren los quemados? Ah, pues de que no llegaron a tiempo los bomberos. ¡Pelado! ¡Pelado!